¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer todas las misiones épicas de la semana 3. Así que, vamos con el intro. Bueno amigos, el primer desafío de todos nos dice que vamos a tener que hacer eliminaciones con rifles de asalto y con sub-fusiles. Para eso les recomiendo la lista de juegos de refriga por equipos y en una partida vayan buscando premio su loot. Y en una si ya tengan su loot, simplemente jueguen la partida, vayan sacando bajas con rifles de asalto, sub-fusiles. Vamos a necesitar unas cuantas y el total nos va a dar 20.000 puntos de experiencia. Con eso tendremos el primer desafío completado. Para este desafío va a ser bastante fácil y nos van a pedir que infligamos daño a la cabeza con pistolas o con rifles de francotirador. Entonces es bastante fácil, simplemente vamos a tener que lootear. Y una vez que estamos bien looteados, vamos a tener que buscar algún enemigo al cual le vamos a poder hacer daño. Nos van a pedir que forzosamente hagamos tiros a la cabeza. Y una vez que hagamos daño a la cabeza, nada nos va a pedir que hagamos un total de 200 puntos. Una vez que hagamos esos 200 puntos de daño o tiros a la cabeza, ya tendremos nuestro desafío completado. Para eso les recomiendo refriga, ya que si se mueren pueden intentarlo otra y otra y otra vez. Igual con un tiro a la cabeza de sniper ya tendrían completado este desafío. Bastante fácil, entonces vamos con el que sigue. Para este tercer desafío nos van a pedir que destruyamos 3 váteres. Para los que no saben que es un váter, es excusado. Entonces vamos a venir a esta zona. Les recomiendo venir a Industrias Inodoras que se encuentra acá abajo. Y aquí va a haber demasiados excusados. Vamos a romper todos los váteres que nos piden. Para hacer el desafío simplemente nos van a pedir 3. Lo podemos hacer en otras zonas. Por ejemplo podemos ir a las casas y romperlos en cada casa. Pero es más rápido venir aquí y simplemente en una caída lo vamos a tener bastante fácil. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Así que vamos con el que sigue. Para el siguiente desafío nos van a pedir que saquemos 7 cofres. Nada más que nos van a pedir en diferentes zonas. Acantilados arenosos, aquí arriba puede ser que saquemos cofres. También nos dan de oportunidad setos sagrados, que es aquí. Y también nos van a dar Metrópoli Mercantil. En esas 3 zonas tendremos que saquear un total de 7 cofres para tener ese desafío completado. Bueno, para ese desafío nos van a pedir que hagamos 3 eliminaciones con armas de rareza rara o superior. Eso quiere decir que son armas azules, moradas o doradas. Nos van a pedir que hagamos un total de 3 bajas con esto. Entonces nada más les recomiendo, luteen bien. Y una vez que estén bien luteados, ya van a poder hacer esas 3 bajas. Para que les hagan armas de rareza azul, les recomiendo ir a refriega por equipos. Ya que en refriega por equipos siempre van a salir armas mínimo azules. Entonces van a tener una gran oportunidad de tener buen loot y hacer ese desafío bastante fácil. Bueno amigos, para ese siguiente desafío lo que vamos a tener que hacer es bajas dentro de un vehículo. Entonces simplemente vamos a tener que buscar algún vehículo y cuando estemos en él, irnos de pasajeros. Para poder hacer así unas cuantas bajas. Es un desafío bastante fácil. Nos van a pedir para el desafío nada más una baja. Una vez que hagamos una baja como un pasajero, ya con eso vamos a tener el desafío completado. Dato curioso, el desafío legendario de esta semana es que hagamos un total de 15 bajas desde vehículos como pasajeros. Entonces va a ser bastante fácil, ya que va a ser por etapas. Nos van a pedir 1, 3, 5, 7 y 15 me parece ser. Entonces una vez que hagamos eso vamos a tener nuestro desafío completado. Bastante fácil. Les recomiendo jugar en escuadrones para esto, ya que en refriega es más difícil que salgan vehículos. Entonces vamos a tener que estar atentos, ir con nuestro escuadrón. Y una vez que estemos conmigo en el escuadrón, vamos a tener que estar dando vueltas en vehículos para hacer eso bastante fácil. Y como último desafío vamos a tener que registrar cajas de munición. Vamos a tener que registrar cajas de munición en Torres Saladas, que es esta nueva ubicación. Que es como la combinación de pisos picados de Señoría de la Sal. O en Coliseo Colosal, en esta zona. Vamos a tener que buscar un total de 7 cajas de munición en estas dos zonas. Y con eso tendremos todos los desafíos de esta semana. Amigos, espero este video les haya gustado. Espero haya sido de su ayuda para que sepan qué es lo que vienen en los desafíos y cómo hacerlos. Bastante sencillos esta semana, pero bueno, hay más desafíos en estas fiestas decembrinas. Vienen bastantes montones de XP. Ya sabes que si este video te gustó, me ayudarías mucho dejando tu manita arriba. Lo podrías compartir con tus amigos. O también si me quieres ayudar, puedes utilizar mi código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.